Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Tauro, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo que en el aspecto laboral no hay nada de qué temer. Al contrario, esta va a ser una semana en donde todo va a salir a tu favor. Es la semana del juicio. Es la semana en donde hoy en esta semana te van a estar dando los resultados de todo ese arduo trabajo que tú has venido realizando desde hace mucho tiempo atrás. Esta semana te vas a consolidar. Esta semana vas a avanzar hacia ese lugar de éxito, de prosperidad. Va a ser aprobado todo lo que pongas en manos de tu jefe. Todos los proyectos que tú pongas en manos de tus clientes van a ser aprobados. Porque esta semana el universo te dice, trabaja, disfruta, haz las cosas con amor, con pasión. Y vas a ver cómo de nuestra parte, o sea, de la parte del universo, empiezas a obtener respuesta, empiezas a obtener resultados. Y eso es algo maravilloso en el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque te está llevando hacia el éxito y hacia la prosperidad. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo que todo lo que has aguantado, toda esa presión, esa tensión que has tenido en meses pasados, comienza a disiparse. Porque esta será una gran semana en donde empezarán a llegar clientes nuevos. En donde comenzarás a crecer como negocio. Y lo más importante, que tú como ser humano te vas a empezar a sentir más tranquilo, o más tranquila, porque te vas a dar cuenta que las cosas están resultando como tú las habías estado esperando en meses atrás. En el amor te dice el universo que esta semana tengas mucho cuidado en relacionarte con personas que tienen el mismo patrón de conducta de las relaciones pasadas. Tú todavía no estás bien cimentado y cimentada para iniciar una nueva relación. Hay todavía algunas situaciones que tienes que sanar, principalmente mentalmente. Tienes que empezar a trabajar con todas las decisiones que has tomado en tu vida. Tienes que comenzar a cerrar ciclos, a cerrar círculos y a dejar ir a los seres humanos que han estado en tu vida y que te han causado un daño emocional, principalmente hablando de las parejas. Así que te dice el universo que no es momento para que tú comiences una nueva relación. Dale tiempo al tiempo, dale tiempo a que tus emociones se restablezcan y que tu manera de pensar comience a ser de una manera positiva, una manera optimista. Y lo más importante, consciente de que realmente hay algo que tienes que cambiar en tu vida para que ya no sigas repitiendo ese mismo patrón de conducta en elegir a esas personas que lo único que hacen en tu vida es lastimarte física, mental y espiritualmente. Hay que tomar decisiones adecuadas. En tu matrimonio te dice el universo que ya estás cansado de luchar, ya estás cansada de luchar. Hay muchas situaciones irreparables. Te dice el universo que ha llegado el momento de que tomes las decisiones indicadas y adecuadas desde el punto de vista de tus sentimientos. Si lo que tú crees que es mejor en tu vida es separarte, hazlo, pero que lleguen a un diálogo cordial, a una plática en la cual puedan salir beneficiadas las dos personas en esta decisión que ustedes van a tomar. Y si tú crees que todavía hay algo que se pueda rescatar dentro de la relación, comienza a trabajar en ello. Ponte en manos de tu poder superior para que él te dé la respuesta. Él te lleve hacia el camino indicado de la decisión que tú debas de tomar para corregir o terminar tu matrimonio. Para esta semana yo te recomiendo que utilices mucho incienso de sándalo en tu hogar. Este incienso ayudará a purificar, ayudará a alejar todas las malas energías y a que tengas una mejor claridad mental. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que estás en un momento de sanación, estás en un momento de reestructuración. Así que déjate llevar por las emociones de la aventura. ¿Qué es la aventura? No es que andes con uno, con una, con otra. No, no, no. La aventura es que deja que el universo actúe en tu vida, que lleguen personas nuevas, seres humanos diferentes. Empieza a tener un cambio de hábitos, de alimentación, de ejercicio, de horarios. Y que todo ese tiempo que antes dedicabas a tu pareja, hoy lo comiences a dedicar en ti. Y vas a ver cómo esta semana terminarás sanando todas esas heridas de tus relaciones pasadas. Y posteriormente, en unas dos o tres semanas, el universo te dé la oportunidad de que puedas estar o conocer al amor indicado en tu vida. De igual manera, aquí te dice, en general, estás saliendo de un conflicto legal. Ese conflicto legal lo vas a ganar. Todo estará a tu favor. El juicio, la justicia, te darán la razón y saldrás triunfante. Así que no hay nada de qué preocuparse, porque esta semana vas a poder ganar eso que has estado peleando, que has estado luchando, a lo que le has estado invirtiendo y apostando, será para ti. En el mensaje de Los Ángeles te dicen esta semana, estos maravillosos seres, que tengas mucho cuidado con tu cuerpo. Ha llegado el momento, como te decía, en el momento de hacer un cambio de juicios y actitudes. Cuida mucho tu cuerpo. Todas las mujeres traten de ir con su ginecólogo, para que les puedan checar algunas partes del pecho, alguna sensación que ustedes tengan. Así que hay que acudir al médico. Y los hombres, en todo lo que son, tengan mucho cuidado en todo lo que son las vías urinarias, infecciones de vías urinarias. Hay que tomar mucha agua. Así que esta semana, para que ustedes puedan estar un poco mejor emocional, físicamente, hay que acudir a su doctor para empezar a verificar y a checar todos esos problemas de salud y poderlos prevenir y evitar que lleguen. Eso es algo muy importante, ¿ok? En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 1111. Y el color que te va a ayudar a que tengas esa paz, ese equilibrio, y recuperes nuevamente tu salud física, mental y espiritual, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.